Un gran equipo de locutores, reporteros, redactores, conductores y técnicos con un solo objetivo entregarte la información que construye, información que tú necesitas saber, veracidad, pluralidad, confianza A esta hora, la primera edición de El Informativo Estos son nuestros titulares En Nacional Muy buenos días amigos, hoy es sábado 18 de marzo del 2023, año de la unidad, la paz y el desarrollo La presidenta Dina Buluarte indicó que la reconstrucción del país tras los desastres causados por lluvias e inundaciones compromete a todos los sectores y se concretará uniendo y no dividiendo El presidente del Consejo de Ministros Alberto Otaro la destacó que más allá de coincidencias o discrepancias Todos los peruanos se unen para hacer frente a la emergencia que atraviesa el país El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, pidió que generen los mecanismos legales para poder declarar Intangibles las quebradas en el país y no se sigan construyendo viviendas en ellas Una delegación del Congreso de la República encabezada por su presidente José William Zapata Llevó 11 toneladas de ayuda humanitaria a la población más vulnerable Afectada por las lluvias y huaycos en Lambayeque La fecha de inicio de las clases presenciales en las instituciones educativas públicas de la capital Sigue siendo el lunes 20 de marzo Precisó el director regional de educación de Lima Metropolitana, Luis Quintanilla El Ministerio de Justicia autorizó el viaje del coordinador de litigio penal de la Procuraduría Publicado para el caso Odebrecht a Brasil, Iván Fernando Solís Tukowski Para participar en una diligencia a realizarse en la ciudad de Río de Janeiro Luego de cinco años de no prestar servicio público El ferrocarril Huancayo Huancabelica, conocido como el Tren Macho Reinició sus operaciones con pasajeros, informó la ministra de Transportes, Paola Lazarte Por una semana más se postergó el inicio del año escolar para las instituciones públicas en la región La Libertad Debido a que muchos colegios han sido afectados por huaycos y desbordes Informó el gobernador de la Libertad, César Acuña La Corte Penal Internacional emitió una orden de detención contra el presidente ruso Vladimir Putin Por la deportación de niños en zonas de Ucrania ocupadas por Rusia Que denunció una decisión carente de sentido Seis de la mañana, cero tres minutos Son las seis y tres en Radio Nacional Aquí se inicia El Informativo, edición fin de semana De inmediato tenemos la ampliación de nuestros titulares Y más noticias con Michael Oropesa Muy buenos días Michael ¿Cómo estás Socorro San P? Amigos de todo el país Bienvenidos a esta edición de El Informativo de Radio Nacional Vamos a empezar esta jornada periodística de hoy sábado 18 de marzo del 2023 Con mucha fuerza, con la fuerza que necesita el Perú Que en este momento está atravesando por situaciones difíciles Sobre todo la población que ha resultado afectada y damnificada Producto de la ocurrencia de huaycos por el desborde de ríos en el país A consecuencia de las intensas lluvias que ha dejado el ciclón Yaku en nuestro país De hecho, las autoridades competentes han dicho que el ciclón Yaku ya se está alejando de la costa peruana Y ayer se encontraba a 1.600 kilómetros de la costa del territorio nacional Pero también vamos a contarles qué es lo que se espera para el día de hoy Porque se estiman lluvias de moderada fuerte intensidad Pronosticadas hasta el día de mañana Por lo que el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres Conocido como CENEPRED Ha indicado que más de 2 millones de personas de 409 distritos de la costa norte y la sierra Se encuentran en riesgo de verse afectados por deslizamientos huaycos U otro tipo de movimiento de masas El CENEPRED ha indicado que en nivel de riesgo muy alto existen 228 distritos Distribuidos en las regiones de Ayacucho, Huancabelica, Cajamarca, Arequipa, Piura, Junín, Apurímac, Lima, Cusco y Moquegua Según el escenario de riesgo del CENEPRED Estas regiones concentran a 858.930 personas en peligro Al igual que 259.465 viviendas y más de 6.300 instituciones educativas en el país Asimismo, 181 jurisdicciones de los mismos departamentos Además de ICA y Puno se encuentran en riesgo alto Así que a tomar las previsiones del caso El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología Ha pronosticado que la costa norte y la sierra Seguirán soportando nieve, granizo, agua, nieve y lluvia de moderada fuerte intensidad Además de descargas eléctricas y ráfagas de viento Con velocidades cercanas a los 35 kilómetros por hora La situación en el país es complicada No solamente en la capital Con respecto a los distritos de Chaclacayo Ayer se reportó la ocurrencia de nuevos huaicos Y la población se encuentra preocupada Porque este huaico ha dejado desolación Incluso durante las semanas se han reportado también huaicos Al norte de la capital En Comas y al este de Lima En Chosica, en Chaclacayo e incluso en Punta Negra También vamos a desarrollar sin duda amigos Esta información a lo largo de la jornada periodística del día de hoy Porque así como le vamos a poner mucha fuerza al día de hoy También debemos de nosotros ser solidarios Con las familias que han resultado damnificadas De acuerdo al Instituto Nacional de Defensa Civil Son más de 12 mil familias Que han resultado damnificadas Para ser más exactos 12 mil personas Producto de la ocurrencia de huaicos Y el paso del ciclón Yaku en nuestro país En esta presente edición También vamos a darles a conocer Los puntos de acopio de productos Que se están trasladando Hasta la zona norte del país Y aquí en la capital para la población Que lo ha perdido todo Socorro En Chaclacayo En Chosica También en Punta Negra Incluso en la zona norte de la capital En Comas Hay miles de familias Que lo han perdido Todos se han quedado prácticamente En la calle Una vez más Es momento de expresar nuestra solidaridad Pero no deja de sentirse un sin sabor Porque nos ocurre lo mismo Estamos viviendo el mismo escenario De hace seis años Y este escenario de hace seis años Fue uno al que vivimos años atrás Y así se viene dando cíclicamente Y que nos ocurra lo mismo Por diferentes motivos Ahora no es momento de lamentarse por eso Pero sí de reflexionar Y pensar En que hay que tomar medidas urgentes Y el llamado es para las autoridades Y para cada uno de nosotros Pero información Es importantísima la información Para no dejarnos sorprender Para que no vuelva a ocurrir Que traficantes de terrenos En fin Otro tipo de personas Inescrupulosas Sigan poniendo en riesgo A poblaciones enteras Ahora es momento de solidarizarnos Claro que sí De llevar toda la ayuda que se pueda A las personas que lo han perdido Todo como bien dices, Michael Así es Y al respecto Socorro, amigos oyentes El Banco de Alimentos Perú Ha puesto en marcha Una campaña de recolección De donativos Para apoyar A los damnificados Por este fenómeno Natural Las donaciones de alimentos No perecibles Productos de higiene Y de abrigo Están siendo recibidas En la avenida José Pardo 741 En el distrito Limeño de Miraflores Entre las 9 de la mañana Y las 7 de la noche De lunes a domingos Que se necesita Con urgencia Para que esta ayuda Sea trasladada A la zona norte del país Y también Aquí en la capital Por ejemplo Agua o jugos Embotellada O envasada Alimentos no perecibles Como cereales Abarrotes Menestras Azúcar Conservas Aceite Arroz Compotas Atún Enlatado Fideos Avena Alimentos para bebés Galletas Entre otros productos Y cuando hablamos De productos de higiene También nos estamos Refiriendo Alcool en gel A jabón Pañales Toallas higiénicas Toallitas diarias Papel higiénico Pañitos húmedos Bloqueador Repelente Shampoo Pasta dental Desodorante Cepillo de dientes Entre otros No solamente Se necesita Ellos Sino también Por ejemplo Carpas Frazadas Sábanas Ropa Para todas las edades Utensilios de cocina Valdes Tinas Jarras Jarras y botas Se jebe Porque hay mucha población Que necesita Para ver cómo soluciona Al margen de la ayuda Que pueda estar llegando Por parte de las autoridades Trasladarse Pasar por lo que era Su vivienda Está en medio De lodo De la tierra Y es importante También tener Estas botas Para poder hacer El desplazamiento Y evitar Mayor complicación Hay que indicar De que En Lima Metropolitana También la empresa Privada Se ha sumado A esta cadena De solidaridad Y por ejemplo Los ciudadanos Pueden llevar Sus donaciones Al Real Plaza Salaberry Que cuenta Con un punto De acopio En el ingreso De Punta del Este En los casos De Chiclayo En Trujillo En Piura Y Cajamarca La misma Empresa privada Este centro comercial Sumamente conocido Está implementando Un espacio Dentro de los centros Comerciales En coordinación Con cada municipalidad Y gobierno Regional Para recibir Las donaciones Así que Hay que acompañar A nuestros A las familias Que están pasando Por momentos Difíciles Una mano En el pecho Y otra En el bolsillo Como se dice A los que No nos ha afectado Las Los huaycos Pues hay que apoyar A nuestros A nuestros A la población ¿No es cierto? Que ha resultado Damnificada En la víspera La presidenta De la república Dina Boluarte Ofreció también Declaraciones Y justamente Vamos a ir con ello Porque La jefa de estado Ha indicado De que Se necesita Con suma Urgencia El apoyo De las autoridades Y también Ella durante El lanzamiento De la cruzada cívica Con punche solidario Actuemos juntos Ha brindado Mayores alcances De lo que serán Las acciones Del gobierno Pero también Las pérdidas Que ha dejado En nuestro país El paso Del ciclón Yacu La escuchamos Según el último Reporte del Instituto Nacional De Defensa Civil Y del Centro De Operaciones De Emergencia De Emergencia Nacional Del primero De enero Al catorce De marzo Del dos mil Veintitrés Las lluvias E inundaciones En nuestro país Han causado Cerca de ocho mil Danificados Más de cincuenta mil Afectados Cincuenta Fallecidos Y cuarenta y ocho Heridos Asimismo Más de mil Trescientas Viviendas Destruidas Y cerca de mil Ochocientos Viviendas Inhabitables En infraestructura Seiscientos Cuarenta Kilómetros De carreteras Afectadas Más de Trecientos Kilómetros De canales De riego Afectados Ciento Once Puentes Destruidos Y cuarenta y ocho Kilómetros De redes De agua También Afectadas En educación Y salud Cincuenta y cinco Aulas Destruidas Y cuatro Establecimientos De salud Destruidos En agricultura Más de Once mil Hectares De cultivo Destruidos Y veintiocho mil Animales Perdidos Declaraciones de la Presidenta Dina Boluarte Quien ha indicado Que la reconstrucción Del país Tras los desastres Causados por lluvias E inundaciones Compromete a todos Los sectores Y se concentrará Y se concretará Uniendo Y no dividiendo Al país Fue Durante su discurso Por el lanzamiento De la campaña cívica Con punche solidario Actuemos juntos Una cruzada cívica A favor De los Dagnificados Por las lluvias Higuaicos Es una tarea Que trasciende A un gobierno Indicó la mandataria Ello Agregó Implica Todas las entidades Del estado A los partidos Políticos Al sector privado Y a los Trabajadores La jefa de estado También resaltó La colaboración De diversas Instancias públicas Y privadas A la campaña Lanzada El día de ayer Mediante la cual Se busca dar Ayuda A los Dagnificados Por los Desastres Generados Por los Recientes Fenómenos Climáticos Vamos a ir Con información Con nuestro Corresponsal Orlando López Desde Chosica Adelante Orlando Buen día Gracias Buen día Justamente Un poco más Tranquilo Ya en la Decibida La zona De justicia Chaclacayo A pesar de La continuación Una caerada En Don Auregui En el distrito De Chaclacayo Y No No Menos Como fue Los días Antes De Por eso Los polores Están organizando En la zona De Huasta La zona Más Afectada En el último Hueco Por río Hace Dos días El distrito Vecino De la zona Están haciendo Vecinas De las calles Tras la calle De Huayco Que invadió Todas las avenidas Las calles Con piedra Lodo Incluso Originó Por algo De más de Cinco metros De profundidad Haciendo Descubierto De las De aguas Desagües Asimismo Se acercó Vecinas A la zona Para verificar Cómo Hacer Un trabajo De prevención En caso De que venga Otro Hueco Segundo Que la única Terrencera Que existe En esta zona Ha sido Invalida Incluso Han construido Viviendas Situción Que se debe Inversinar Situción Que se debe Tomar precauciones Para que En otros En otros casos Que se producen Más huecos Se debería Originar Más Desde allá Padre de familia Del colegio Es un Un colegio emblemático De Chacracay Que también ha sido Dañado por este hueco Se reunieron Y han hecho Trabajo comunal Y han enviado Todo Todo El colegio El ministerio de salud Para evitar Esta enfermedad O otras consultas Que pueden tener Este hueco Que han suscrito Donde han dejado Más de Viviendas No colapsadas Esta es la información Que se vive En estos momentos En el sector De Chaclacayo Gracias Orlando Por la información Desde Chaclacayo Vamos a ir De inmediato Con más Información Socorro Con el objetivo De inmunizar A más de 6.063 niños Y niñas Del quinto grado De primaria La dirección Regional de salud De la región Tacna Realizó el lanzamiento De la campaña De vacunación Contra el virus De papiloma Humano En los colegios Efectivamente Y de esta forma Se espera cubrir La brecha De más de 4.000 menores Que no lograron Recibir esta vacuna En años anteriores Nos trasladamos Ahora hasta Huánuco Porque en esta ciudad Se instalaron Los equipos técnicos De 13 ministerios Para abordar Los proyectos Destinados A atender Las necesidades De los pobladores De las 11 provincias De esta región Cabe recordar Que la ministra De desarrollo agrario Y riego Nelly Paredes Del Castillo Ratificó El compromiso Del sector Con la instalación De los equipos Técnicos bilaterales Para tratar La problemática De esa región 6 y 18 minutos Y con una alimentación Saludable Rica en frutas Se podremos combatir La fuerte sensación De bochorno Golpes de calor Y cuadros De deshidratación Que nos aquejan Durante este potente verano Además Se recomienda El consumo De frecuentes líquidos Sobre todo Agua pura Y también Refrescos naturales Sin azúcar añadida Seis y 19 minutos Loreto Efectuada por el alcalde Distrital de Cieneguilla Emilio Chávez En presencia También de la ministra Del ambiente Albina Ruiz Que incluye A las primeras 80 familias Que se verán beneficiadas Con este subsidio De 500 Soles mensuales Es una primera entrega Pero vamos a seguir Trabajando Para poder cumplir Con el compromiso Que ha planteado La presidenta Y que nosotros También como sector Tenemos Dijo Pérez De Cuellar En declaraciones A TV Perú La titular Del ministerio De vivienda Construcción Y saneamiento Explicó Que primero Se realizará Un procedimiento Interno De verificación De datos Por lo que Estimó Que la primera Convocatoria Para el otorgamiento Del bono Se dé entre lunes O martes De la próxima semana Son las 6 de la mañana Con 20 minutos Y ahora les contamos Que el ministerio De salud A través de la Didis Lima Sur Instaló el puesto De médico De avanzada En Punta Hermosa Para garantizar La continuidad De los servicios De salud En la zona Afectada por el desborde Del río Lurín Al punto Llegó La directora Adjunta De intervenciones Estratégicas En salud pública Nancy Serpa Para supervisar El flujo De atención Que reciben Los pacientes Hasta el momento Hemos atendido Más de 126 Emergencias Y trasladamos Una ambulancia Que permanecerá En la zona Ante cualquier Eventualidad Los servicios Se encuentran Operativos Y funcionando De manera correcta Señaló La representante Del ministerio De salud Indicó Que se brinda Los servicios De odontología Atención De gestantes Vacunación Crecimiento Y desarrollo Farmacia Medicina General Y tópico De urgencias Además Se viene evaluando La instalación De consulta Externa Y otros Servicios Asistenciales En este punto De punta Hermosa Vamos a ir ahora Amigos A más declaraciones Porque la presidenta De la república Dina Boluarte Ha informado Sobre las acciones Que se van a ejecutar A fin de brindar Ayuda a las regiones Afectadas Por las intensas Lluvias Pero antes Vamos a irnos Hasta la zona Sur del país Hasta Puno Con nuestro Corresponsal Víctor Apasa Víctor Buen día Adelante Radio Nacional En la protigia Gracias por el pase Compañeros Para informarles Que en la región De Puno El día lunes Arrancan las labores Educativas En el ámbito De las instituciones Educativas Públicas De nivel inicial Primaria Y secundaria Para ello Las distintas De las 13 UGEL De la región De Puno Han distribuido El material Educativo Durante esta semana Aprovechando los días De prego Que han dado Los volvistas En todas las instituciones Ya se tiene distribuido El material educativo Lo preocupante Es que en muchas instituciones No han sido Refaccionadas Debidamente Ya que Se ha impedido El tránsito vehicular En los meses anteriores Debido a las huelgas Y se tiene Algunos percances En cuanto a la infraestructura En total Son 4.774 Instituciones En la región De Puno Que el día lunes Van a arrancar Para ello También por otra parte El programa Cari Guarma Ya también Ha distribuido El alimento Para los desayunos Al almuerzo Escolares En las distintas instituciones Para que los alumnos A partir del día lunes Empiecen ya Con sus raciones Y también Por otra parte En la división Regional de educación Ha informado Que se van a realizar Algunas ceremonias Ellos se van a trasladar Hasta ocurrir Y otros funcionarios De la red Y de las mujeres También están Distribuyendo En varias instituciones Para poder dar Un buen inicio Al año educativo Las lluvias También Es otro perjuicio Que en estos últimos días Se vienen registrando En la región De Puno Según la escena A mí Estas lluvias Se van a dar Hasta el día Martes O miércoles De esta semana Que viene Y por ello También se indica Que los padres De las familias Deban tomar Las previsiones Del caso Para enviar A sus alumnos A las instituciones De distintas instituciones Educativas En las informaciones De la región De Puno Con ustedes Compañeros En el momento Muchísimas gracias A Víctor Apaza Nuestro corresponsal De Puno Que nos ha traído La información Desde esta parte Del país Y tal y como Se lo comentábamos Amigos La presidenta Dina Boluarte Ha informado Las medidas Que se van a ejecutar A fin de brindar Ayuda A las regiones Afectadas Por las intensas Lluvias Precisamente Vamos a ir Con sus Declaraciones A esta hora 6 y 24 La escuchamos En el marco Del plan De acción Multisectorial Para el control Y prevención Del dengue Hoy se iniciará En las regiones Del norte Las labores De fumigación Y recojo De eliminación De inservibles En coordinación Con las municipalidades Las direcciones Regionales De salud Nuestras fuerzas Del orden Y la comunidad Organizada Se incrementarán Y reforzarán La compañía De intervención Rápida Para desastres De las fuerzas armadas Para que estén Desplegadas En todas las regiones Afectadas Dichos batallones Realizarán Trabajos De limpieza De calles Y drenajes De agua En posada Apertura De zanjas Y limpieza De quebradas Seis de la mañana Con veinticinco Son las seis Y veinticinco A esta hora Hacemos nuestra Primera pausa Pero vamos a regresar Con más información Aquí en Radio Nacional Nos vamos al cole Las mochilas pesadas Petrospectiva Música de los setentas Y ochentas Una selección De esos grandes temas Que no se olvidan Petrospectiva Sábados por la tarde A las tres Por Radio Nacional Frente a situaciones De emergencia Radio Nacional Te recomienda Ante la proximidad De inundaciones Huaycos Y deslizamientos Ponte de acuerdo Con tu familia Y te termina En un punto De encuentro Previamente Identifica Las rutas De evacuación Y zonas seguras Frente a situaciones De emergencia Radio Nacional Te recomienda En Cerro de Pasco Ciudad Real de Minas Escucha Nacional 99.3 FM Ante lluvias intensas A estar preparado Ten tu mochila De emergencia A la mano Desconecta Aparatos electrónicos Mientras llueve Mantén a tus mascotas En un lugar seguro Ven Paco Ven Evita caminar Por las calles Inundadas Y utiliza zapatos Antideslizantes No te vayas A resbalar Sigue estos consejos Y estemos preparados Ante lluvias intensas Canal IP Televisión responsable Cuéntame algo bueno En Nacional Una dosis diaria De buenas noticias Peruano Julio Granda Peruano Julio Granda Triunfa en competencia Internacional de ajedrez El Open International Master Chess Perú 2023 Congregó a 100 jugadores De 5 países El gran maestro Julio Ernesto Granda Zúñiga Destacó entre todos ellos Coronándose Campeón con 8 puntos De 9 posibles Al obtener 7 triunfos Y 2 tablas Orgullo peruano Clase 1 La plataforma digital peruana Que enseña finanzas A los niños Esta original iniciativa Que ha recibido El financiamiento De ProInnovate Ofrece cursos Masterclasses Y otras herramientas Para que los niños Aprendan sobre ahorro Finanzas personales E incluso A fundar Sus propios emprendimientos Además Cuenta con un programa De voluntariado Que acerca esta formación A niños y adolescentes De escasos recursos Artista requipeño Gana el premio De fundación Taylor en París Juan Carlos Ceballos Obtuvo este galardón En la categoría De pintura Por su obra Elogio y sacrificio La pieza Un óleo De gran formato Fue realizada Especialmente Para su exposición En el Art Capital Evento que reúne Y exhibe el trabajo De artistas De todo el mundo Cuéntame algo bueno En Nacional Radio Nacional La primera radio del Perú Estos son Nuestros titulares Seis de la mañana Veintinueve minutos Seis y veintinueve En Nacional Los candidatos Que presentaron O que representaron A dieciséis movimientos En las elecciones regionales Y municipales Dos mil veintidós Han cumplido con presentar Ante la Oficina Nacional De Procesos Electorales OMPE El cien por ciento De la primera Y la segunda entrega De información financiera Durante sus respectivas Campañas electorales El Servicio Nacional De Meteorología E Hidrología Cenami Estimó que la temperatura Diurna en la costa Seguirá en aumento Del veinte Al veintitrés De marzo Y que el lunes Lima soportaría Hasta treinta y un Grados celsius Piura treinta y seis E Ica Sobre los treinta y cuatro Grados celsius El histórico local De la Municipalidad Distrital de Paiján Ubicado en la provincia De Ascope Región La Libertad Colapsó este último viernes Como consecuencia De la excesiva humedad Provocada por las intensas Lluvias Registradas en los últimos Días en esta parte Del país El Ministerio de la Producción Determinó que se den Por concluidas Las actividades extractivas Del recurso jurel Efectuadas por embarcaciones De mayor escala A partir de las cero Cero horas de hoy Dieciocho de marzo Del dos mil Dos mil Y tres El atacante Peruano Paolo Guerrero Ingresó al minuto Sesenta y siete Y anotó un gol En la victoria Por tres a uno De su equipo El Racing Club De Avellaneda Ante Unión de Santa Fe Por la jornada ocho De la Superliga Argentina Seis y treinta y una Seis y treinta y uno En Radio Nacional Continuamos con el informativo Edición Sabatina Con Michael Oropesa Así es Y ahora nos trasladamos A las calles de Lima ¿Qué está pasando? Nos engrasamos con nuestra reportera Nos engrasamos con nuestra reportera Lisset Ramos Lisset Buen día Radio Nacional En la noticia Nos encontramos en el distrito de San Juan del Urigancho En la avenida Malecón Checa Desde donde podemos observar El nivel El cauce del río Rimac A esta hora de la mañana Luego que el día de ayer Estudiésemos reportando A lo largo del día Un notorio Aumento de su cauce El día de hoy Presenta una disminución También en nuestro recorrido Pudimos observar El nivel de este río En el Puente Balta Desde donde el día de ayer Creció la alarma Con la población Pues se verificaba Una ligera altura Y se temía Un positivo Desborde En este momento Podemos confirmar Que el nivel Ha descendido La velocidad Se mantiene Sin embargo Pero vemos Que ya la diferencia En los muros de contención En las barreras de contención Es notoria Es decir Ya no está Tan pegado Tan casi Al desborde Si no se verifica Mucho más Diámetro De altura Aproximadamente Más de un metro Separa El nivel de las aguas Del río Rimac Con las barreras O los muros de contención A lo largo Del camino Del río En nuestra ciudad También verificamos Un ligero tráfico En la vía de habitamiento Debido que En horas de la noche Han continuado Los trabajos de supervisión De la línea expresa Para verificar Si había filtraciones En la línea amarilla Pero felizmente Al parecer Todos los trabajos Se vienen realizando Con normalidad Ya el tráfico El tránsito vehicular Se viene reanudando A esta hora De la mañana Información Para Radio Nacional Muchas gracias Lisset Ramos Por la información Desde el cercado De Lima Estaba haciendo Nuestra reportera Un recorrido Por el río Rimac Y para ser más exactos Por la vía de habitamiento El puente Trujillo Que es donde Incluso hubo Problemas ¿No es cierto? Con respecto A filtraciones temporales Que se habían dado Justo en el Margen del río Rimac En estos Muros Que dividen A el río Ablador Con la vía De habitamiento Nuestra reportera Nos ha informado Que ya El tránsito Vehicular A esta hora De la mañana Se torna Fluido Pero Hay que tomar También las previsiones Del caso Porque Alrededor De las ocho De la mañana Ya se va tornando Un poco más lento Así que a los que Tienen que Ir a sus centros Laborales A tomar Las precauciones Del caso Siempre para llegar Temprano Son las seis de la mañana Con treinta y cuatro Minutos Seguimos con Más información Socorro Y ahora les contamos Que el ministro Del interior Vicente Romero Subrayó Que no hay tregua En la lucha Contra el crimen Y destacó la importancia Del programa De recompensas Como una herramienta Clave En el trabajo Diario De la Policía Nacional Del Perú En dicho programa Participan agentes Especializados De diversas unidades Operativas De la Policía Nacional Del Perú Entre las que Destacan robos Estafas Homicidios Secuestros Delitos Delitos de alta Tecnología Trata de personas Y otros Seis de la mañana Con treinta y cinco Minutos Y un proyecto Para proteger Los derechos Ecológicos De la población Altoandina Y fortalecer Su resiliencia Frente a los impactos Del cambio climático Fue presentado En la región Huancavelica Estos proyectos Garantizan los derechos Ecológicos Y fortalecen La resiliencia Climática De la población Los estudios Se presentaron En un acto Con asistencia Del alcalde Provincial De Huancavelica Toribio Castro Cornejo Y diversos representantes De entidades públicas Y privadas Ahora nos trasladamos Hasta Lambayeque Porque más de cuatro mil Familias de centros Poblados Del distrito De Saña En este departamento Quedaron incomunicadas Por el colapso Del puente colgante Que arrasó Con el Badén Ante la crecida Del río Saña Al reportar Un aforo De seiscientos Metros cúbicos Dos veces Más que hace Veinticinco años La autoridad Edilicia Refirió que Una vez que baje El caudal del río Será reconstruido El Badén De alcantarillado Metálico Para restablecer El tránsito Vehicular Seis de la mañana Con treinta y seis Minutos Y ante la emergencia Ocasionada por las lluvias El Ministerio De Transportes Y Comunicaciones Ha puesto Temporalmente A disposición Del Instituto Nacional De Defensa Civil El sistema De mensajería De alerta Temprana De emergencia Conocido como Sismate Para que pueda Activar la emisión De alertas A la población A través del teléfono Móvil Con sonido Y vibración El propósito Principal de estas alertas Es minimizar daños Y evacuar Zonas de riesgo De manera oportuna A través de los mensajes Con las características De sonido Y vibración Que llegarán De manera directa A los pobladores De las zonas afectadas De cualquier punto Del país Seis de la mañana Con treinta y seis Minutos Son las seis Y treinta y seis Usted está en el informativo De Radio Nacional Edición fin de semana Ahora les informamos Que el alcalde De Cieneguilla Emilio Chávez Informó Que los huaicos Han dejado Más de tres mil Damnificados Y más de Trescientas casas Completamente destruidas En Cieneguilla Tenemos más de Tres mil personas Que han resultado Damnificadas Y un promedio De trescientas veinte Casas Que han desaparecido Completamente Indicó En entrevista Concedida A TV Perú De acuerdo Con el último reporte En el distrito Las emergencias Por la activación De quebradas cercanas Y desborde De ríos Ha dejado Un fallecido Y una persona Desaparecida El burgo maestra Informó Que en el policlínico Del distrito Tiene instalada Carpas Para albergar A los vecinos Que han perdido Sus viviendas Tenemos un promedio De trescientas personas Nos hemos organizado Con la municipal Municipalidad De Lima La que nos ha Dado las carpas Para atender A los vecinos Apuntó El burgo maestre Ahora vamos a Seguir con La información Y con nuestra Primera entrevista De la presente Jornada periodística Y vamos a hablar Sobre La oferta Tecnológica En la región Va en aumento Pero ¿Qué pasa? Los jóvenes En el Perú No están accediendo A educación Y formación digital Eso vamos a consultarle A el doctor Flavio Aucejo Director de educación Continua De la Pontificia Universidad Católica Del Perú ¿Cómo está doctor Aucejo? Bienvenido a Radio Nacional Muy buenos días Michael Muchas gracias por la entrevista Gracias por su Participación ¿Qué está pasando En el Perú Y con su apuesta Por la tecnología Universitaria Considerando El tema Que estamos abordando Esta mañana? Mira Lo que está ocurriendo Es lo siguiente Luego de la pandemia Lo que significaba El uso de la tecnología La posibilidad de estudiar De manera virtual Era algo que Se pensaba Que iba a pasar En tres años Y pasó en diez días Porque la pandemia Obligó a que todos Se pudieran Se migrar De manera bruta Hacia una forma De aprendizaje Sobre plataforma digital Esto ha En estos dos años Digamos Que nos hemos visto Apectados por la pandemia Trastocado a nivel Global Lo que es Lo simple Los trabajos De lo que era el futuro Y ahora se han convertido En el presente Están muy concentrados En lo que significa El manejo de los datos La analítica De datos Y la programación Porque Muchas de nuestras Actividades Hay que utilizar Un plataforma ¿No? Pensemos nada más En las transacciones Comerciales Que nosotros Hoy día Hacemos De manera digital Utilizando Los aplicativos De estas empresas Y entidades financieras Cosas que hace Hace tres años Muchos de nosotros No hubiéramos pensado Y ya tuvimos A un proveedor En un mercado local O una persona Que protege Servicios Digamos Jardinero Y utiliza Un aplicativo Esto ha llevado Esto ha llevado Esto ha llevado A que nosotros Como Ministra Católica En fin Vamos a estar A la vanguardia Empecemos a buscar La manera Como llegar De manera Masiva Y nacional A aquellas Jóvenes Que estén buscando Mejorar Sus capacidades E ingresar A este mundo A través También De una oferta Por matriudad Que utiliza Es esta plataforma Así es ¿Cómo ha ido creciendo Doctor Ausejo La oferta tecnológica En la región Y cómo El Perú Se ha ido Integrando A esta tecnología En su metodología Bien Un ejemplo Es lo que La Asociación Católica Ha hecho En los últimos Es Hacer una alianza Semicurité Coursera Coursera Es una plataforma De aprendizaje A través De la cual Ustedes Tienen acceso A cursos En universidades De primer nivel Del mundo Un ejemplo De cómo esto Ha crecido A nivel Y nacional Justamente Son los La cantidad De usuarios Que hay en Coursera Coursera Tiene 120 millones De usuarios A nivel nacional A nivel Perdón De un par Mundial Y en el 16 millones En América Latina Y solamente En Perú Tiene 1.5 millones De personas Que optan Por cursos De corta educación O maestrías Completas Totalmente Virtuales A través De esta plataforma La universidad La universidad católica Lo que dice Es tener una Alianza estratégica Con ellos La única universidad En el Perú Que tiene una Alianza estratégica Con ellos Y ahora en agosto Estamos lanzando Una primera Oferta De postgrado Que es una Mención informática Ya Desde hace varios meses La universidad Tiene varios Cursos Cortos En esta plataforma Y esta maestría Informática Justamente Cumple con Dos propósitos En relación A tu pregunta El primero Es poder Dar una Oferta Alineada Con Las demandas Laborales Efectivismo Que está Pidiendo La oportunidad Para Profesionales Que Especializarse En estos temas De informática Para optimizar Lo que es El uso De la tecnología Y lo segundo Es tenerlo En un escenario Virtual Una universidad Que tiene Los mismos Estándares De talidad Que una presencial Pero ahora Lo puede tener De manera Virtual Entonces Lo que buscamos Es Dar una Oferta Que esté Alcance A nivel nacional De cualquier Profesional Que esté Intentando Mejorar Con La OCDE Así es Según un estudio De la OCDE Los empleos Actualmente Más demandados Desaparecerán En el 2030 Y serán Reemplazados Por Profesiones Relacionadas Directa O indirectamente Con carreras Tecnológicas Desde su Punto De vista ¿Cuáles Serán Las más Cotizadas Doctor Aucejo Bien Como Como señales No Menos Las carreras Que van a ser Más Cotizadas Donde va a haber Mayor demanda En el mundo Y Perú Son aquellas Carreras Donde Los profesionales Son capaces De poder Reundir Datos Y Transformarlos En una Información Para la Toma De Decisiones Por ejemplo En una Empresa Conferencias Servicios Y Donde Necesitas Saber Dónde Están Sus niches De Mercado Dónde Está La Gente Que Le Puede Comprar ¿No? Eso Involucra Manejar Datos De La realidad Eso En el sector Privado Pero También La Necesidad Es En el sector Público ¿No? Gobierno Nacional El propio Gobierno Nacional Necesita Por ejemplo Saber Cuáles Son Las Expectativas Que tienen Sectores Específicos De la población Para servicios Puntuales Que ofrece El Estado O que Debería Ofrecer Todo lo que Es el tema De analítica De datos Se está Convirtiendo En una Actividad Muy importante En el mundo Privado Para poder Lograr que Las empresas Tengan la Rentabilidad Que les permitan Mantenerte En el mercado Y en el mundo Público Del Estado En donde Lo que todos Los ciudadanos Demandamos ¿No? Es un Estado Que atiende Efectivamente Necesidades Concretas De la población Así es Nos hablaba usted De por ejemplo Analistas De datos ¿Qué otras Carreras También Van a encabezar Estas Profesiones Más Más Cotizadas? Por ejemplo Otra carrera También Es la Programación ¿No? Pues Ya sabemos Que las computadoras Necesitan Ser programadas Por ahí ¿No? Y esta Programación Que requiere De una cierta Tapación lógica Y del aprendizaje Del lenguaje De programación Que nos permita A nosotros Hacer que la máquina Desarrollo Que nosotros Estamos buscando ¿No? Entonces El desarrollo El aprendizaje Y la aplicación De lenguaje De programación También Hacer otra Carrera Demandada Y otra Actividad Que son carreras Que todavía No existen Que están creando Mientras Hablamos Son Las que están Destinadas A poder Tener Una Manera De obtener Contenido De lo que Está acumulado En la Escripción Ahora En estos días Estamos hablando Por ejemplo De luces De la inteligencia Artificial Para distintas Actividades En las últimas Horas Ya ha estado Muy bien En la Discusión Pública La aparición De la cuarta Versión De El chat TGV Que es una Inteligencia Artificial Con la cual Nosotros Podemos interactuar A través de nuestra Computadora Además Del libre Acceso Cualquiera De nosotros Puede Un buscador Con el chat TGV Y nos va a dar La experiencia De poder interactuar Con una inteligencia Artificial Que responde Preguntas Labora Elabora Respuestas En las cuales Podemos entrar En un diálogo Lo que antes Veíamos en una Película Es una realidad Que podemos tener Desde nuestro teléfono En un transporte público Todos estos son Elementos Que están Cambiando De una manera Escribida Nuestra vida cotidiana Y nuestra forma De trabajo Y hacer más Demos Generamos Ingresos Para Para poder Tener Una cajera De vida Entonces Lo que Nosotros Sí Adelante Sí Doctor Osejo Datos estadísticos De pronto Usted maneje Sobre Por ejemplo El acceso Que tienen Los jóvenes A los empleos De tecnologías De la información En la región ¿Qué pasa En el Perú En ese sentido? A ver La demanda Por Oferta Formativa Para Digamos Nofiada A estos temas Que tenemos En el cambio Es algo Que está En alta Hasta que el tiempo Ahora En nuestro país Tenemos Algunas limitaciones Que Esperamos Que poco a poco Se vayan Superlindo Una primera Es el acceso A internet Y es cierto En nuestro país Tenemos Más personas De teléfonos Celulares Capaces De acceder A internet Según datos Del CISCEL Casi estamos En 40 millones De celulares Cuando tenemos 36 millones De peruanos Todavía Este Este dispositivo Que está disponible Tiene la limitación Que tenemos Que tener El acceso A internet Y ahí La cobertura A internet Todavía No es Suficiente Y el acceso A internet En términos De las tarifas Para poder Acceder A una Fuente Permanente De datos Viene siendo Un limitante El otro limitante Es Lo que Podemos llamar Que las personas Sean alfabeto Digital Es decir Que uno Tenga esas capacidades Para poder Interactuar En el ámbito Digital Entonces La alianza Construjera Justamente Tiene el propósito De poder Generar Estas capacidades Para poder Tenir todas Las habilidades Para poder Operar Y actuar En un Instituto De ahí La intención Que te dio La universidad Católica De poder Ofrecer A través De esta Plataforma No solamente La que Construja La universidad Sino Que la Plataforma Puede Ser Cursos De todo El mundo ¿No? De Cursos Que pueden Ser de seis horas Hasta maestrías Completas En cursos Doctorados Que se puedan Hacer de manera Absolutamente Virtual Hoy por hoy De los cursos Que ofrecen La universidad Católica Ya son Accesibles Cursos Que van Que van En esta Orientación De Tecnología ¿No? Dice Entre Lo que es La construcción De entornos Virtuales Este año Pensamos Sacar Tres Curios Más De manera Virtual A través De esta Plataforma También Buscando Tener La Darle La posibilidad A los Profesionales Peruanos En cualquier parte del Perú De acceder A unas Salidas Interesantes Cursos Que son Claves Para poder Mejor La 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 En lo que Hoy día Es hacia Donde El Tengo Laboral Está Diciéndose Marín Así es 6 de la Mañana Con 50 Minutos Estamos Conversando Con el Doctor Flavio Ausejo Director De Educación Continua De la Pontificia Universidad Católica Del Perú Y Doctor Ausejo ¿Cómo Ha Avanzado Nuestro País En la Implementación De Políticas Públicas Que Fomenten Precisamente El Desarrollo De La Industria De La Tecnología De La Información En Los Últimos Años Las Políticas Públicas En Nuestro País Recién Se Empezaron A Ordenar A Partir Del Año 2016 Donde El Centro Nacional De Plenamiento Estadístico Estableció Una Metodología Personante Para En Esa Línea Se Ha Venido Trabajando Políticas A Nivel De La Ciencia Y De Tecnología En El Ámbito Del Con Y Políticas Educativas A Nivel De Educación Productiva Y Superior Lamentable Lamentablemente Hemos Tengo Un Poco En Avance Retrocese Hemos Tido En Cierto En 2016 Un Poco Antes De La Administración Humana Se Avanzó En Este Tema Cuando Debimos Ya Acelerar Digamos Este Proceso Y Pasar A La Implementación De Estas Políticas Se Inició Nuestro País Lamentablemente Todo Este Proceso De Turulencia Política Desde La Administración De Cuchinci Que Ha Provocado Una Relentización Primero Y Que Se Detendan Todos Estos Es 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 La Administración Castillo Lo Que Dice Para Paralizar Absolutamente Deteriorar De Manera Estructural Los Amantes Que Estaban Haciendo A Nivel Educativo Y Esto No Ha Detedido Hoy Ya En Las Acciones Que Ha Tomado El Congreso Y Tribunal Constitucional En Relación A Educación Superior En La Figura De Las Ines Lo Que Ha Provocado Es Crear Las Condiciones Para Volver A Un Deterior En Lo Que Significa La En En Un Porque Todo Esto Que Estamos Hablando Funciona Y Tenemos Ofertas Formativas Que Sienten Con Los Reficitos Y Tándares No Mismos Aquí No Funcionamos Con Mismos Necesitamos Reficitar Reficitar Y Tándares Internacionales De Algo De Porque Lo Cierto Es Que Nuestra Vida Catiliana Está Inmersa En La Tecnología Esta Entrevista Ocurre A Través De Telefono Que Ustedes Transmiten A Través De Plataformas En Internet Que Pueden Estar Disponibles En Facebook Todo Es Tecnología Y Con Con Secuencia Ahí Está La Actividad Y Las Carreras Del Título Y Va A Seguir Intensificándose Entonces Si No Tenemos Una Población Que Es Alfabeta Digital Si Tenemos Profesionales A nivel De Carreras De Educación Superior Y De Carreras Técnicas Que Manecen Esto El Terecho Va A Quedar A La Saga De Lo Que Está Ocurriendo No Estamos Hablando De Un En En América Latina Ahí Como Coló Ya Nos Llevan Bastante Vistaje En Estos Ámbitos Entonces A Nivel Políticas Públicas Lo Que Estamos Viendo Ahora Que No Se Ha Terminado No Se Ha Correcido Es Una Parálisis En Que Significa Decisiones Públicas En Este Ámbito Así Es Y Por Último También Se Pueden Implementar Programas De Actualización Y Formación Continua En Este Sentido Para Lograr Un Mayor Acceso A La Tecnología De La Información Por Parte De Los Jóvenes Sí Muy Buen Punto Yo Soñada Porque Un Aspecto De La Profesión A Traver De Una Oferta De Postra Y Es Especializando Por Grado Y Puedo Procurar Por Ejemplo La Maestría Informática Que La PUC Está Sacando A Través De Cursera En Agosto Pero Puedo También Decir Mira Yo En Realidad No Necesito Algo Tan Sofisticado Que Una Maestría Lo Que Necesito Es Un Curso Que Me De Capacidades En Una Técnica En Una Herramienta Y Ahí Es Donde Entra La Formación Continua Que Es La Posibilidad De Tener Acceso A Cursos Cortos De 20 Hora 40 Hora En Donde Aprendo Una Dividad Específica Una Técnica Específica Puede Ser También A Través De Cursos Totalmente Virtuales ¿No? Porque Tiene Esa Posibilidad De Darnos Acceso A Cursos Virtuales De Corto Plazo De La Universidad Del Mundo Y Con Eso Lo Que Hago Es Complemente Mi Conocimiento Para A lo Més Postular A Una A Un Puesto De Trabajo Específico Que Entre Otros Requerimientos Me Está Tiviendo Esa Capacidad Y Eso Me Pone En Una Situción Expectante De Una Mejor Posición Para Que Me Trabajo Porque Los Que Están Compitiendo Conmigo Por Ese Trabajo No Han Hecho Ese 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 No No Han Tenido Esa Sabiduría De Escoger Esa Habilidad En Particular Y De Poder Escribir A Través De Una Plataforma De Aprendizaje Virtual Perfecto Doctor Flavio Abusejo Muchísimas Gracias Por Esta Comunicación Con Radio Nacional Buen Día Muchísimas Gracias Michael Buen Día Para Amigos Hemos Conversado Con Flavio Abusejo Director De Educación Continua De La Pontificia Universidad Católica Del Perú Son Las 6 De La Mañana Con 55 Minutos A Esta Hacemos Una Nueva Pausa Y Regresamos Con Más Noticias Frente A Situaciones De Emergencia Radio Nacional Te Recomienda Ante La Proximidad De Inundaciones Huaycos Y Deslizamientos Ponte De Acuerdo Con Tu Familia Y Te Termina En Un Punto De Encuentro Previamente Identifica Las Rutas De Evacuación Y Zonas Seguras Frente A Situaciones De Emergencia Radio Nacional Te Recomienda Afro Raíces Tiene Un Nuevo Espacio En Radio Nacional 60 Minutos Para Conocer Y Reconocer A La Afro Descendencia En el Perú Y el Mundo Afro Raíces Domingos De 9 A 10 De la Mañana Por Radio Nacional Y también Por el Facebook De Nacional En Vivo En Moquegua Capital Del Cobre Peruano Escucha Nacional 101.5 FM Nacional La web de Nacional Tiene un Mundo De Historias Sonoras Esperando Por Ti En Nacional Podcast Radio Teatros Jamás Lograrás Derrotarte Eso Cres Tú Pero Acá Tengo Los Papeles Que Demuestran Mi Razón La Cultura Andina Y Amazónica Poder Ahí En Los Audífonos Me Escuchas En Los Audífonos Si Me Escuchas Historia Cine Literatura Y Mucho Más En Nueve Podcast Creados Para Tus Oídos Ingresa A Radio Nacional Punto Com Punto Pe Y Dale Play A Las Historias De Nacional Podcast Estos son Nuestros Titulares Seis de la mañana Cincuenta y siete Minutos Seis y cincuenta y siete En Radio Nacional El Ministerio de Salud Instaló un comando de avanzada En la provincia de Ferreñafe Región La Libertad O Región Lambayeque Con el propósito de brindar Atención y asegurar la Continuidad de los servicios De salud A los damnificados Y afectados por las lluvias Huaycos E inundaciones El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología Del Perú Cenami Alertó que si bien la Intensidad de las lluvias En el litoral peruano Tendrá un declive En los próximos días Aún habrá una ventana De precipitaciones Hasta los primeros días De abril La Ministra de Vivienda Jania Pérez de Cuella Recibió este viernes La primera lista De empadronados Que recibirán el bono De arrendamiento De vivienda Para emergencia Anunciado por el gobierno En el marco De las intensas lluvias Que ocurren en el país La caída de un huayco Dejó más de 200 Damnificados En el distrito De El Ingenio En la provincia De Nazca Regiónica Zona donde La crecida Del caudal del río El Ingenio Destruyó parte De la carretera De acceso Al distrito De Otoca De la provincia De Lucanas Región Ayacucho El presidente De Sporting Cristal Joel Raffo Aseguró que Existe la posibilidad De que el cuadro Cervecero Dispute sus tres partidos De local De la fase de grupos De la Copa Conmebol Libertadores En el Estadio Nacional Seis y cincuenta y nueve En Radio Nacional Continuamos con El informativo Edición Sabatina Con Michael Oropesa Así es Seguimos con La información Aquí en Radio Nacional Y tal como Lo presentábamos En la relación De nuestros titulares El Senami ha alertado Que si bien La intensidad De las lluvias En el litoral peruano Tendrá un declive En los próximos días Aún habrá una ventana De precipitaciones Hasta los primeros días Del próximo mes De abril La subdirectora De predicción climática Del Servicio Nacional De Meteorología E Hidrología Grinia Ávalos Ha señalado Que la institución Está previendo Que hacia finales De marzo Y los primeros días De abril Todavía habrá Una ventana De lluvias Principalmente Para la parte norte Del país Es decir De Tumbes Hasta Ica Ha señalado Que los primeros días De abril Se mantiene La probabilidad De que estas lluvias Se mantengan Pero más restringidas Al norte del país Las lluvias Tendrán un declive A partir De abril A mayo Ha señalado Que si se mantiene El mar caliente Eso no significa Que va a haber Huaycos O lluvias torrenciales Como ha sucedido Pero el mayor impacto Si va a ser En las temperaturas Del aire Este fenómeno Ha indicado Grinia Avalos La subdirectora De predicción Climática Del CENAMI Provocará Que entremos Al otoño Con dos grados Por encima De lo habitual De hecho Dijo Esta semana Estamos en una ola De calor Permanente La condición Que va a predominar Las siguientes semanas Es un mar cálido Con temperaturas Del mar Por encima De los 26 grados Es una condición Importante Subrayó Para que se mantengan Las lluvias Ha alertado Que las condiciones De brillo solar Se mantendrán Hasta mediados De otoño Principalmente En la parte Costera Del país Vamos amigos A presentar Declaraciones Inmediatamente Porque el alcalde De Lima Rafael López Aliaga Ha señalado Que solicitó Al presidente Del consejo De ministros Alberto Taro Que se declaren Intangibles Todas las quebradas Del Perú Y se les brinde A las autoridades Locales y regionales La capacidad De desalojar A las personas Que quieran Establecer Sus viviendas En las quebradas 7 y 2 Lo escuchamos Pero también Le he pedido Algo Al premier He aprovechado Este pequeño espacio Le he pedido Que se declaren Intangibles Las quebradas De Perú Para darnos A los alcaldes Y gobiernos regionales Las armas legales Para que nadie Pueda vivir En una quebrada Tener la medida De inmediato O sea Se desaloja De inmediato Porque es área De alto riesgo Como estamos viendo Ayer Ayer Por ejemplo En Senaguilla Había una promotora Que decía Te vendo Tu lote En la quebrada De Senaguilla Le ponen todavía Quebrada De Senaguilla Te vendo Tu lote Es mandarlo A la muerte Vamos a plantear Dos temas Por lo menos La intangibilidad De quebradas A nivel nacional Y el tema De obras Por infraestructura De emergencia Que son Canalizar Los ríos Y las quebradas De todo el Perú Bueno A mí me toca Lima Siete de la mañana Con tres minutos Y ahora Les informamos Que el presidente Del consejo De ministros Alberto Otaro La informó Que se han tomado Diversas medidas Ante la posible llegada Del fenómeno Del niño Al Perú Y agregó Que durante El anterior gobierno No hubo Una alerta suficiente A fin de tomar Las decisiones Correctas Frente a este tipo De fenómenos Climáticos Lo escuchamos Hemos tomado Varias medidas Entre ellas La reorganización De reconstrucción Por cambios La activación De todas las alertas De defensa civil Y sobre todo El empoderamiento De los que conocen Esto conocen Los científicos Y las entidades Especializadas Que el día de ayer El día de ayer Han decidido elevar El nivel de alerta Pero el nivel de alerta Es todavía Para un niño leve No hay que causar Tampoco mucha alarma En la población Vamos a hacer un seguimiento Cada 15 días Se va a reunir Esta comisión Con la PCM El anterior gobierno Tenía este reporte Y el día de ayer Nos han dado la información Los especialistas De Cenami Lo que ha subido Es el nivel de alerta Y el nivel de alerta Determina Que las lluvias Van a seguir Para adelante Hasta el mes de mayo Lo que ha pasado Hasta antes El 7 de diciembre Del 2022 En efecto Es una situación Que no ha habido La alerta suficiente Y las decisiones Que se han tomado Como ha sucedido En todos los sectores 7 de la mañana Con 4 minutos Son las 7 y 4 Escuchábamos al presidente Del consejo De ministros Alberto Otaro La quien daba cuenta De las acciones Que han tomado Frente a La situación Que atraviesa Nuestro país En torno A las condiciones Climatológicas Son las 7 de la mañana Con 4 minutos Vamos a seguir Con este tema Amigos Porque Sin lugar a dudas Debemos ser empáticos Y también Saber cómo lidiar Con el estrés Postraumático Tras la ocurrencia De desbordes Higuaicos Que se han registrado Y que se han agudizado Esta semana En el país Y para ello Ya nos acompaña Aquí en los estudios De Radio Nacional La doctora Talía Porras Quien es psicóloga Psicoterapeuta De adolescentes Y adultos Con orientación humanista Y contextual ¿Cómo está doctora Porras? Bienvenida a Radio Nacional Buenos días Michael Muchas gracias por la bienvenida Y bueno Encantada de acompañarlos Para poder conversar De este tema Muy importante Importantísimo Porque miles de personas A nivel nacional Sobre todo en la costa norte Incluso aquí en Lima En la zona de Chaclacayo En Chosica Y también en la zona norte De la capital Como en Comas Prácticamente lo han perdido Todos Muchas familias Muchas personas No pueden dormir Ante el temor De que vuelva a ocurrir Un nuevo huaico ¿Qué pasa en este momento? ¿Cómo poder actuar? Y si nos podría dar la definición De estrés postraumático ¿Qué es lo que se da en estos momentos? Claro De hecho Es muy común Que todas las personas Que hayan vivenciado O hayan vivido Una experiencia traumática Como es un desastre natural Puedan tener reacciones Estas reacciones Existen en diferentes niveles ¿No? El estrés postraumático Es digamos El más grave El más crónico Y no todos Necesariamente Lo tienen O lo desarrollan Pero sí El estrés agudo O el estrés Que es el que normalmente Es el que estamos viviendo actualmente Se ven afectadas Su salud mental Incluso su salud física Porque el sistema inmune Baja inmediatamente Cuando estamos En una situación de estrés ¿No? Y usted nos señalaba Estrés postraumático Y nos hablaba de Por ejemplo Un tipo Que es el agudo Y me parece el otro Que es crónico Y esto tiene Que ver con la duración Que tenga Esta situación ¿No es cierto? Exactamente Para regresar A la pregunta anterior También Hay que recordar Que el estrés postraumático Es un conjunto de síntomas Síntomas Que pueden permanecer En el tiempo Y es cuando se hace crónico ¿No? Al principio del estrés Hay las reacciones fisiológicas Que conocemos Suburación Exaltación Estamos tensos Y posteriormente Se puede A partir del mes Se puede Podemos ver El estrés agudo El trastorno de estrés agudo Es cuando Tiene una duración Hasta de tres meses Pasado los tres meses Si esta sintomatología Perdura Significa que ya Se está haciendo El trastorno de estrés Postraumático Y esto puede ocurrir En personas De todas las edades Con más frecuencia En los hombres O más frecuencia En las mujeres ¿Qué nos puede comentar Al respecto? Sí De hecho Todas las personas Entre comillas Podemos decir Normales Desde niños Hasta adultos mayores Pueden desarrollar Este trastorno En cualquier etapa De su vida Dependiendo De la historia Personal ¿No? Ahora Es cierto Que algunos estudios Mencionan Que las mujeres Como por el género Somos de alguna manera Más vulnerables Sin embargo Digamos que no hay Suficientes estudios Para reafirmarlo ¿No? ¿Y las personas adultas Mayores son menos vulnerables? No Realmente todos Como lo acabo de decir Hace un momento Todos tienen La posibilidad De poder desarrollar Un trastorno En cualquier etapa De su vida ¿Qué factores O cuáles son Los síntomas Que determina Que una persona Pueda estar pasando Por una situación De estrés postraumático? Claro Y esto es súper importante En este caso Que tú me comentas Porque al menos Algunos de los damnificados Actualmente Han sido damnificados En un desastre anterior Probablemente muchos de ellos Si tengan estrés postraumático ¿No? ¿Cuáles son los síntomas Que hay que ver Hay que revisar Por ejemplo Es la vivencia Volver a reexperimentar Reexperimentar Mejor dicho ¿No? Con flashbacks Sueños O pesadillas En este caso Son como recuerdos vívidos Incluso acompañan La emoción Y la sensación Del momento del desastre ¿No? Ese es uno El otro Es que probablemente Han perdido Una capacidad De disfrute En el día a día ¿No? Además se ven alteradas Ciertas funciones cognitivas La atención La concentración La memoria La capacidad Para trabajar Ciertas habilidades cognitivas ¿No? Eso Y bueno El estado emocional Que normalmente El estado emocional Tú lo puedes ver Como una persona Muy tensa Muy preocupada Muy triste Muy irritable Incluso ¿No? Y esto permanece En el tiempo ¿Y esto también Se da en los niños? En los niños También Solo que En los niños Hay ciertas características De desarrollo Por ejemplo Algún niño Que tiene estrés postraumático O estrés agudo Podría regresar Etapas anteriores ¿No? Hablar como Un niño más pequeñito Estar más pegado Al mamá Y al papá Buscar más protección O incluso No poder controlar Los esfínteres Así es Y es importante Saber cómo Reconocerlo también Porque algunas personas Pueden estar pasando Por esta situación Pero por un tema De pronto Personal Un tema personal Pueden guardarse Ese problema Y no exponerlo ¿Cómo ayudar A las personas Que están pasando ¿Cómo poder Reconocer De manera fácil Alguna situación Que esté pasando Un amigo O un familiar? Bueno En este caso Hay que poner Especial atención A las personas Danificadas A las personas Que han vivido Una experiencia traumática Porque Hay que recordar No todos Hacen el trauma O no todos Hacen el estrés Postraumático Pero como bien Comentas Por miedo Por vergüenza O por sentir Que están solos Por sentir Que no hay apoyo Pueden no comentar Su situación ¿Qué podemos ver? Primero sí Llamo al análisis De uno mismo A las personas Que lamentablemente Han tenido que vivir Esta experiencia ¿Cómo se encuentran Ellos? ¿Están descansando bien? ¿Están disfrutando De sus actividades? ¿Tienen esperanza En el futuro? ¿No? Revisar eso Y nosotros Como personas Digamos ajenas No a un desastre Pero cercanas De un familiar Amigo También es importante Estar pendientes De sus emociones Primero ¿No? Es ¿Cómo te encuentras Ahora? ¿Cuáles son tus planes En este momento? ¿No? Ver cómo se está Recuperando Ver ciertos síntomas Como por ejemplo Si se está aislando O no Si dejó alguna actividad Que realiza Ya no la hace ¿No? Si vemos que Ha perdido la comunicación Con quienes normalmente Tienen comunicación Y si vemos algún problema De salud física También ¿No? Si vemos por ejemplo Incluso Las expresiones cambian Cuando uno no duerme Algunos dicen No se nota Que no has dormido bien Y es verdad Se nota Entonces es importante Ver eso ¿No? Así es Este Esta situación ¿Puede dejar secuelas Doctora? Al margen de Si El estrés postraumático Es agudo O es crónico ¿Puede dejar secuelas A largo plazo? Si Si bien hay un Hay recuperación ¿No? Se habla de una recuperación Y cuando se interviene a tiempo Es mucho mejor Siendo infante O siendo adulto Este Sin embargo Puede dejar secuelas Cuando no existe la intervención ¿No? Por ejemplo Se ve afectada Muchos aspectos de su vida Como El área social Probablemente Es una persona Que aparentemente Entre comillas Es más tímida Más retraída Ya no la vemos Igual que antes ¿No? Este También podemos ver Que tiene muchas dificultades En sus relaciones Interpersonales Probablemente No mantiene Una relación De pareja A largo plazo O entra En una relación Muy conflictiva También O incluso Tiene dificultades En sus relaciones Laborales No puede mantener Un trabajo ¿No? No se siente a gusto Con un trabajo Pierde la desesperanza En la vida También Esto es muy importante ¿No? Porque esto tiene Consecuencias más graves Todavía Y lo que ha sucedido En la costa norte Del país Es preocupante Las familias En este momento Se encuentran Con mucha tensión Con mucho estrés Porque lo han perdido Todo Lo poco que habían construido Con mucho esfuerzo Sus viviendas Sus pertenencias Que habían comprado Con los ahorros Que estaban haciendo En el transcurso Del tiempo Pues se lo llevó La fuerza De la naturaleza Y ahora ¿Qué pasa? Sin duda Es un tema Que debe ser Abordado También Por las autoridades Así es ¿Cómo tratarlo? Doctora Desde el punto Psicológico De pronto De pronto A nivel Ya más General Más global Claro Bueno Si existe como tal Un tratamiento Para el trastorno Estrés postraumático Para el estrés Para el estrés Agudo Para los tres casos Como lo mencioné Anteriormente Es importante Intervenir En el momento Que nos damos cuenta O uno se da cuenta Que hay dificultades En la vida Primero Es cierto Que los familiares Los amigos La red de apoyo A la que yo llamo Que son justamente Los más cercanos Que dan sostén Emocional a la persona Pueden intervenir Con consuelo Con la escucha activa Con preguntas Para averiguar Cómo va La persona En ese momento De su vida Cómo está recuperando De alguna manera Su vida Esa por el lado Familiar Por el lado Y por el otro lado Ya los especialistas También existen Terapias Centradas Para poder Justamente Desensibilizar El trauma Darle una Resignificación Al trauma Para que ya No genere El mismo malestar Y a la larga Pues justamente Se recupere Eso es Digamos que A nivel de especialistas A nivel profesional Como lo mencioné La familia También puede apoyar Y es más Es muy importante Tener una red de apoyo En este caso Porque el simple hecho De que la persona Haya vivido Un trauma Y se sienta solo Es tener mayor malestar Sin embargo Si la persona Siente que hay apoyo Que hay gente Que lo puede apoyar Que lo pueden escuchar Que hay personas Que pueden estar Con él O con ella En esos momentos difíciles Ya hay un factor Menos de riesgo Y ahí hablamos También de la empatía Porque es importante Incluso ser solidarios También Para quienes No nos ha tocado Vivir En este contexto De huaycos Que se ha registrado Esta semana Y que se ha agudizado El día martes O miércoles Incluso Es importante La empatía Incluso Hay muchas personas Que Podrían decir Me voy Hasta Chocica Me voy Hasta Comas A llevar lo que puedo Y eso es importante Doctora Desde el punto de vista También emocional Lo es Y es De hecho Es muy importante Porque la solidaridad Que aflora En estos momentos En mucha de la población Que no ha sido afectada Es muy bien recibida Justamente por la población Que ha sido afectada Y sienten el apoyo Del pueblo Como tal De la comunidad peruana Y como tú dices Es muy importante A nivel emocional Porque ya no se sienten solos Primero Cuando una población Y lo hemos visto Con el pasar De la historia Del Perú Cuando una población Se ve aislada Se ve sola Se ve no incluida Digamos Puede sufrir O agravar Muchos traumas Muchas heridas emocionales Sin embargo Cuando el pueblo peruano Se da la mano En este momento De dificultad Nuestros hermanos del norte O aquí mismo En Lima Ellos reciben la ayuda Tanto Hay que ser muy claros En esto No solamente está El apoyo emocional Que se puede dar Sino el apoyo En cuanto a las necesidades Básicas también Y cuando son cubiertas Esas necesidades básicas Se puede dar mucho mejor O mayor apoyo En el aspecto emocional Así es Así es Porque incluso Hace unos días Estuve por la zona De Carabahillo Y me encontré Con unos vecinos De la zona De la asociación Santa Elvira Que está muy cerca Al margen del río Chillón Y los vecinos Recibían con mucha alegría La presencia de la prensa Porque se sentían Escuchados Así es Se sentían Agradecidos Incluso De saber que La prensa Está llegando Y a través de la prensa Canalizar Las demandas Que ellos tienen Entonces Es importante Siempre Darnos la mano Como usted dice Sí De hecho Acabas de mencionar Lo que es súper importante La necesidad De ser escuchados Primero Cuando una persona Ha vivido Una experiencia de trauma Como lo que estamos Observando actualmente La necesidad De poder Compartir el dolor Que están experimentando Es muy importante Y claramente Los que podemos recibir Esas charlas Que ellos tienen O esas conversaciones Que nos pueden dar Acerca de su experiencia Y como bien dices Se pueden alegrar O sea Su estado de ánimo Puede tener Puede tener un efecto En el estado de ánimo En el que nosotros Los escuchemos En el que le den visibilidad Que es lo que hacen Los medios justamente Llegan Escuchan sus historias Sus demandas También Claro Y al sentirse escuchados Ellos sienten Este apoyo Que te mencionaba Anteriormente Que es muy importante Para prevenir Justamente El desarrollo Del estrés postraumático En Perú La prevalencia Anual de trastorno De estrés postraumático Es muy elevada Que nos puede comentar Realmente No En América del Sur En general La prevalencia No es muy elevada En los países nórdicos En Europa Por ejemplo Si el porcentaje Es mucho más elevado A diferencia de América del Sur Y esto se debe A muchas características Culturales También Normalmente Acá en América del Sur Aún existe O existe mucho Este concepto De comunidad Este concepto De solidaridad De ayuda Lo que probablemente En muchas comunidades De Europa Aún no se ve como tal Hay quizás Un poco más individualismo Es diferente Realmente la cultura Es diferente Entonces Aquí pues Si se ve eso Y eso permite Que justamente Podamos prevenir Que aumenten Los porcentajes Del desarrollo Del desarrollo Del estrés Postraumático A la población Así es ¿Cuál es el llamado A la población En general? ¿Qué está pasando Por una situación Complicada Y para los que No les ha tocado Vivir una situación Como la que está Atravesando Gran parte del país? Bueno Yo haría un llamado A los que no es Primero a los que no Hemos sido Damnificados ¿Por qué? Porque tenemos Una gran responsabilidad Como comunidad De poder brindar apoyo A nuestros hermanos Que si están En este momento Necesitándonos ¿No? Podemos hacerlo Como bien mencionaste Dándole visibilidad A algunos casos A ellos Apoyándolos Con cubrir Las necesidades básicas Con primeros auxilios Psicológicos Un llamado a los profesionales También para que podamos Acercarnos A estos lugares De damnificados Y poder apoyar Escucharlos ¿No? Darles estrategias De afrontamiento Estrategias Para reducir El estrés La tensión Que están viviendo En este momento Y también Un llamado A los que han Vivido este Desastre natural Con consecuencias Muy tristes La verdad Para que sientan Justamente Que no están solos Que hay una comunidad Que los respalda Que los apoya Y que si bien Puede tardar un poco La ayuda Porque es verdad Puede tardar un poco Que vean Que siempre hay canales Para poder comunicarse Con el resto Como la radio Diversos medios De comunicación Incluso ahora Tenemos pues Las redes También para poder Visibilizar Sus casos Entonces Un llamado A ambas partes A que podamos Darnos la mano En este momento Y justamente Como mencionaste Tener mucha empatía Y mucha solidaridad Con ellos Perfecto Doctora Talía Porra Psicóloga Muchísimas gracias Por su presencia Aquí en los estudios De Radio Nacional Y por supuesto Estaremos Seguramente Convocándole En una próxima oportunidad Para abordar Este tema Que es importante Y que Se da en estos días Sobre todo Por la situación Que están pasando Miles de familias Que prácticamente Lo han perdido todo Y que A esto pues Se suma El tema De la pandemia Que también dejó Una situación Tremenda Y ahora tenemos El tema De la ocurrencia De huaicos Si Si se han visto Realmente Incluso hay personas Hay parte de la población Que ha vivido Por llamarlo De alguna manera Traumas Muy cortos En el tiempo Han vuelto a vivir Traumas Desde por ejemplo Los huaicos Del 2017 No sé La pandemia Algunos aún Siguen teniendo Traumas Acerca de esto O se generó Un trauma Y ahora Algunos pobladores Vuelven a vivir En una situación Traumática Hay que prestar Mucha atención Es un llamado También a las autoridades A prestar mucha atención Porque en el tiempo Podemos prevenir Mayores Dolores emocionales Podemos prevenir Trastornos Como tal Si intervenimos Y si nos preocupamos Por la población Que ha sido Danificada O que ha sido Dañada en general Ok Muchísimas gracias Doctora Por estar con nosotros A usted Muchas gracias Por la invitación Y bueno Esperemos que esta Conversación que hemos tenido Sea muy útil Para la población Así es Ese es el objetivo Muy amable Muchas gracias 7 de la mañana Con 22 minutos Son las 7 y 22 Amigos Y ahora les informamos Que las fuertes lluvias Empiezan a disminuir En la región Cajamarca Para hoy sábado 18 Y para mañana domingo 19 de marzo Se esperan precipitaciones ligeras A moderadas En la parte occidental Y central de la región Así lo ha informado La oficina regional Del servicio nacional De meteorología E hidrología Según el aviso meteorológico Para el día de hoy Y para mañana domingo Preven lluvias De moderada intensidad Sobre todo En la parte central Y occidental de la región Y que alcanzarían A las provincias De San Marcos Y Cajabamba También se presentarán Precipitaciones En las provincias De San Pablo San Miguel Contumasay Cajamarca Así lo ha afirmado John Nertoledo Malma Analista de meteorología Del cenami Cajamarca Ha indicado Que en la provincia De Contumasá Donde se presentaron Fuertes precipitaciones Hace unos días Y que ocasionó Interrupciones En la carretera Cajamarca A Ciudad de Dios Por deslizamientos Las lluvias serán Moderadas Toledo agregó Que en estas provincias De lloverá En horas de la tarde A partir de las Dieciséis horas Aunque no se descarta Precipitaciones En la noche Y que podrían Prolongarse Durante La Madrugada La ciudad de Cajamarca Mostró Un sol radiante En los últimos días Hubo lluvias ligeras Que han estado En el rango normal Para marzo Y se espera Esto porque Las lluvias copiosas Fueron influenciadas Por el ciclón Yaku Que empieza A alejarse Del litoral Son las 6 de la 7 de la mañana Con 24 minutos Vamos con más Información Y el subgerente De supervisión Electrónica De la superintendencia De transporte terrestre De personas Carga y mercancías Renzo Torres Ha indicado Que Lima Es la zona Con más vías Interrumpidas En el país E hizo un llamado A los conductores A fin de que revisen El mapa interactivo De la SUTRAN Y consulten El estado De las vías Que transitan Esta información Vamos a darlas Inmediatamente Después De la pausa 7 de 24 Volvemos Con más información ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! De lunes a viernes Somos testigos De innumerables noticias Y el sábado Seleccionamos Las que tienen Más impacto En la vida De los peruanos Para analizarlas A fondo En Diálogo Abierto Entrevistas Con los protagonistas Análisis Y coyuntura Nacional Diálogo Abierto Sábados A las 8 De la mañana Por Nacional En TAPUC Tierra de los compadres Escucha Nacional 104.5 FM En Mentalízate Perú Conversamos sobre Las autolesiones En adolescentes Las autolesiones Tienen una función Comunican muchas veces Lo que está pasando En el mundo Del niño Del adolescente Entonces hay que mirar El fondo Para poder resolver El problema Mentalízate Perú Un espacio Para sentirse bien Sábados y domingos A las 10 De la mañana Por Radio Nacional Este no es el trailer De una película Es la mente de Juanjo Que está en su casa Del callao Sentado en su sillón Leyendo un libro Descubre tú también La literatura y el mundo De las ideas Con Entre Libros Todos los sábados Por la noche A las 8 En Nacional Radio Nacional Radio Nacional La primera radio del Perú Estos son nuestros titulares Siete de la mañana Veintisiete minutos Siete y veintisiete En Radio Nacional Un total de cincuenta y dos ciudadanos Entre los cuales Se encontraban menores de edad Fueron rescatados Luego de permanecer aislados Por más de seis días En la ruta Siguas Huarochirí En la región Ancas Debido Al colapso De varios tramos De la carretera Nacional 12A Según informó El alcalde de Siguas Adrián Buiza El Ministerio de Salud A través de la Dirección Regional De Salud Limasur Instaló el puesto Médico de avanzada En Punta Hermosa Para garantizar La continuidad De los servicios En la zona Afectada por el desborde Del río Lurín El gobierno Regional de Junín Mediante la subgerencia De defensa civil Entregó ayuda humanitaria Complementaria A la Municipalidad Distrital de Cochas Con el fin De que sea distribuida A los afectados Y damnificados Producto de las intensas Lluvias Registradas A fines de febrero Pasado La Oficina Regional Del Servicio Nacional De Meteorología E Hidrología CENAMI Informó que Para hoy Sábado 18 Y mañana Domingo 19 De marzo Se esperan Precipitaciones Ligeras a moderadas En la parte Occidental y central De la región Cajamarca En las próximas horas La selección peruana Dará a conocer La lista final De futbolistas Convocados Que disputarían Los partidos Amistosos Ante Alemania Y Marruecos Hoy por la mañana Juan Reynoso Tendrá su último Entrenamiento Con los jugadores De la lista Selectiva 7 y 29 En Radio Nacional Continuamos con El informativo Edición Sabatina Con Michael Oropesa Así es Gracias Socorro Sampen Vamos de inmediato Amigos A desarrollar Más información Y a esta hora De la mañana 7 y 29 minutos Estamos en comunicación Con el veterinario Jairo Sánchez Desde Piura Porque hay Diversas enfermedades A las que se Exponen Nuestras mascotas Tras las intensas Lluvias Y aguas Emposadas En las calles ¿Cómo está Doctor Sánchez? Bienvenido a Radio Nacional Buenos días Amigos ¿Cómo está? Gracias por la invitación Bueno En Piura Muchas mascotas Han sufrido Golpes de calor Ante La ocurrencia De lluvias Y también Pues Se enfrentan A enfermedades Por su exposición A aguas Contaminadas Coméntenos Por favor ¿Cuáles son Estas enfermedades A las que se pueden Exponer Las mascotas? Sí Es muy importante Tener en cuenta Pues que las mascotas Son Animaditos Muy sensibles También A pesar que Son perritos Hay que tener Mucho cuidado Hoy en día Se están presentando Muchos casos De difusiones Digestivas Difusiones respiratorias Y más que todo Los problemas de piel Si bien es cierto Las mascotas Hoy en día Tienen mucha sensibilidad Al tema de piel Entonces La desconfusión directa Con el agua estancada Además Las temperaturas altas Llevan a tener Reacciones alérgicas Que automáticamente Lesiones Exposores En la piel El paciente Comienza a rascarse Y generalmente Ya un cuadro Una cadena De infección Insistiva Que ya se complica Y hay que Automáticamente Puedes hacer Una medicación Por lo contrario La mascota Va a estar muy Encoma Y no va a poder Hacer su vida Tranquila Mientras no Sea medicada Antes de Generalmente Contar De las aguas De las aguas Sancadas Soñó calor Que se siente Es muy delicado Hablemos Doctor Sánchez De las mascotas Que tenemos En casa ¿Qué cuidados Hay que tener Con nuestras mascotas? Porque en muchas De las viviendas Sabemos que Pues hay Diferentes Tipos de viviendas Incluso Las lluvias Que pueden caer Pueden quedarse En posadas ¿Qué cuidados Primero con las mascotas Que están dentro De la casa Y que de manera Permanente Se encuentran En nuestras viviendas? Por ejemplo En verano Hay que tener Mucho cuidado Con las altas temperaturas Así como Recomiendo mucho A mis pacientes Hay que tener Cuidado Con los cambios Brujos De temperatura Generalmente A veces Ha pasado casos De que En el momento Del día Deja a la mascota En un lugar No ventilado O cerrado Y la temperatura Se aumenta Obviamente Puede llevar Al problema De los golpes De calor Es clásica Bueno Acá en la zona Del norte En lugares En donde hace mucho calor El golpe de calor Es un cuadro En el cual El paciente Sobrepasa La temperatura Normal de su cuerpo Y ya no lo puede Controlar Entre el show En show Y obviamente Puede ser Se un peligro Se un peligro A la vida Entonces Automáticamente Hay que Llevar al veterinario Si no A veces Podemos estar Lamentando La vida De la mascotita Del perrito Y además También Tener la mascota Mojada O entrar En contacto Con el agua Hacer un cambio De los costumbraturas Lleva a enfermedades Respiratores En bien En muchos casos Hay que tener cuidado Y cuando sale De la calle De la calle Igualito No es lo ideal Doctor En todo caso De pronto Mojar a nuestras mascotas Cuando hay un intenso Calor Claro Si Pero Me refiero a que Cuando La mascota Se moja Lo digo eso Porque hay muchas Muchos hogares Que tienen aire acondicionado Por ejemplo Me ha llegado A problemas Reclatorios Las famosas Pobre ferrera Que es una Una afición A nivel De Vierre creatoria Es una traja De bronquitis Que pasa Se da Normalmente A veces Se da en las temperaturas Crías En invierno Pero hoy en día Me está llegando ¿Por qué? Por los cambios Grupos de temperatura La mascota Lo moja Y entra al lugar De un ambiente Prío Y sin que sea Sin que ha sido Secado antes Ahí entra el problema Entonces Hay que tener Mucho cuidado Con eso Y me llega Para siempre Es un problema De tos fuertes Problemas virales Entonces Hay que tener Cuidado Con las vacunas También La mascota De estar Totalmente Vacunada Con su rol De vacunas Completas Para evitar El problema Es un tema De cuidado Más que sea Manejo De temperaturas De lugares Calurosos Mételos A un lugar En el ambiente Frío El cambio El cambio De temperaturas Ahí está el problema ¿Cuáles son Los signos De alerta Doctor Para poder Atender Inmediatamente A nuestras mascotas Que estén pasando Por enfermedades Ya sean Digestivas Respiratorias O a la piel Mire Los tres puntos clásicos Que hoy Estamos manejando Mucho Es el tema De piel Los temas De digestivos Y los temas Respiratorios Por ejemplo Si tu mascota Es muy sensible Y entra en contacto Sale a pasear a la calle Y entra en contacto Con agua estancada A un barro Por ejemplo Tiende a tener Algunos A tener reacciones ¿Qué pasa? La mascota Comienza a Arrascarse Las patitas Amorrece las patitas O arrasarse Parte del cuerpo Se enrojece la piel Y obviamente Empieza a ir a caer La bacteria En encima Dos El tema De las digestivas A veces hay mascotas Muy curiosas Que están en la calle Y comienzan a tomar La agua estancada O comienzan a lamer La agua estancada Que está ahí Que ha pasado Por temperatura alta Por el sol En la noche Se enfría Al día siguiente vuelta Se calienta esa agua estancada Al tomar el paciente Obviamente hay una intoxicación Empieza la infusión digestiva fuerte Una clasenteritis Diarrea A veces vómitos Me ha pasado Y no se ha llegado a la clínica Y el tema respiratorio Como les comentaba ¿No? Una mascota se mojó No lo secaron correctamente Y entró un cambio De la temperatura Buja Automáticamente Llega el tema respiratorio Una tos Tos fuerte El perrito No puede respirar bien Se excita ¿No? Entonces eso es Una dificultad muy grande Para la nuestra Con la mascota Ahora Muchas familias Doctor Tienen en casa Mascotas Pero No cuentan con los recursos Económicos necesarios Para llevar A la mascota A una veterinaria ¿Qué hacer en casa Ante la imposibilidad De poder Trasladar A nuestra mascota Con estos signos Va ayudar bastante Va ayudar bastante A controlar A controlar ese problema Y quizás Eso lo puede Hasta curar ¿No? Obviamente depende De la raza Y de la mascota Porque hay muchas razas Muy sensibles Que mientras no llega A veterinaria No lo controlas ¿No? Pero eso es la primera acción Que puedo hacer Para controlar En ese caso El tema Disestivo Ah sí Continúe por favor Y con los testigos Disestivos Sí ayuda mucho Por ejemplo Yo a veces Me llaman por teléfono Una paciente Con Con Infección Disestiva Una infusión De manzanilla Por ejemplo Momentamente Controla bastante Eso A un caliente Con manzanilla Se le puede dar Ayuda mucho Obviamente Cuando no va a curar A veces Pero al menos Hasta que pueda Tener otra opción De Llevar a la veterinaria ¿No? Así es Y lo que nos dice Usted es muy interesante Doctor Porque también También tenemos entendido De que usted Ha tratado Y ha salvado A varios Perritos En Piura De los golpes De calor Coméntenos un poco De esta experiencia Que usted ha tenido Con estas mascotas Sí Siete Y cuatro O sea El derecho Es el derecho Es el derecho Es el derecho Entonces La mascota Yo tuve un caso No hace mucho Que estuvo Un señor Con su territo En su tarro Salió a comprar Y por ahora Dejó a la mascota Adentro Con las lunas Un poco bajas Del auto En medio día Es una temperatura Muy alta Fue en la calle El sol Y el paciente Entró en shock Obviamente Pues hay que Actuar inmediatamente Ponerle oxígeno Y poder regular Sus parámetros Porque el paciente Se muere Entonces La temperatura Alta En el carro En un lugar Cerrado Que no pone La ventilación Es muy peligroso Muy peligroso Y brevemente Doctor Nos comentaba Usted Desde hace unos minutos La importancia De que nuestras mascotas Cuenten con Las vacunas Completas Sí En el tema De las lluvias Las vacunas Salen a caminar Y hay Incidencia De problemas De una enfermedad Que se llama Leptopirosis Es una enfermedad Que ataca A los perritos Y no ataca A nosotros ¿Cómo se contagia? Por ejemplo Mayormente Está a través De la orina De animales Infectados Y aquí Entra a tallar Mucho Los roedores Las ratas Si bien es cierto Las aguas Estas que salen Con los desagües A la calle Y a veces puede ver Ratas infectadas Y en la orina Está la enfermedad La bacteria De la leptopirosis Y al entrar En contacto Con la piel Y mucho más Si la piel lesionada Y por ahí entra Y si la mascota No está vacunada Entonces está el problema Las vacunas Se empiezan A los 45 días De edad en promedio ¿No? Y ahí En el roc de vacunas Está La prevención Contra la leptopirosis Que es importantísimo Aparte de eso También enfermedades Respiratorias Virales Como la distemper Por ejemplo El parvovirus Que es clásico Hoy en día Que las aguas Están que salen O se desborona Por ahí Los virus pueden salir Y están latentes En la calle En la cual pueden Contraerse Es importantísimo Tener las cosas vacunadas Y si salen a la calle Que estén con la vacuna Completa Y si no están Con la vacuna Completa Por favor Todavía no saquen Y no ponerlos Porque se puede Enfermar Incluso Hasta tener peligro La vida Porque a veces Ya no se puede Manejar Ok Ok Doctor Jairo Sánchez Médico Veterinario Muchísimas gracias Por esta entrevista Desde la región Piura Que tenga buen día Gracias Muchas gracias Muy bien amigos Son las 7 de la mañana Con 39 minutos 7 y 39 En el país Muchas gracias Por estar aquí En el informativo De Radio Nacional Ahora vamos a abordar Un tema importante Que tiene que ver También con la salud Porque este lunes 20 de marzo Regresa Cuerpo Médico A través de las pantallas De TV Perú Un programa Que tiene como objetivo Brindar La atención A la población En general Sobre diversos Temas relacionados A la salud Pero hay Novedades Con Cuerpo Médico Porque presenta A nuevos Conductores Y a esta hora De la mañana Estamos en contacto Con el doctor Alberto Tejada Quien El día lunes Se incorpora A la conducción De Cuerpo Médico Doctor Tejada Buen día Bienvenido A Radio Nacional Muy buenos días Con todos A todo el Perú Si efectivamente Estamos muy contentos Con una enorme ilusión De llevar un mensaje De salud De esperanza De apoyo A todos los peruanos Y lo hacemos Con un equipo Muy profesional De servidores de salud Que conjuntamente Llevaremos Con especialistas Pues esa orientación Esa orientación Esa sensación De bienestar Que realmente Necesitamos todos A través Como te digo De las ondas De TV Perú Y por supuesto Y por supuesto Por cuerpo médico Que nuevamente Se pone en valor A través de esta antena nacional Un programa doctor Que se estrena En el 2020 En medio de la pandemia Del COVID-19 Y usted Se incorpora A la conducción Junto con la doctora Roxana Cáceres Van a hacer La nueva conducción De un programa Que tiene mucha responsabilidad Sobre todo En el sentido De orientar A la población Y de también Ayudarla Cuando necesita Ayuda Y atención Gratuita Así es ¿No? Roxana Cáceres Milagros Aburto Paola Moreno El doctor Contreras Porque también Queremos tener Esa visión De la medicina Complementaria La que Realmente Usan muchos peruanos Para también Darles un componente De ciencia Hacia Insumos Que muchas veces De manera práctica Porque el mensaje No tiene que ser Un mensaje Necesariamente Farmacológico Y complicado ¿No? Queremos llegar De manera sencilla Con ayuda Con consejo Por ejemplo Hoy día vivimos La coyuntura De las inundaciones Cómo poder tener Un agua de calidad Cómo podemos evitar Enfermedades Diarréticas Cómo podemos cuidar La piel Bueno Un sinnúmero de situaciones Cuyo propósito De verdad Como programa De salud Es llevar bienestar A todo el país O de todo el Perú Profundo Que a veces Tiene grandes problemas Para encontrar acceso A servicios Y sobre todo Porque el cuerpo médico Siempre se ha caracterizado Por promover Este trinomio De la salud La prevención La alimentación saludable Y el ejercicio Que es importante Doctor Tejada No solamente Para las personas Aquí en la capital Sino en general Para las personas En el mundo Mantenernos siempre Con mensajes De prevención Y alimentación saludable Y ejercicios Es muy importante ¿No es cierto? Es un mensaje Muy pero muy Trascendente Del programa Nosotros somos Confesos Propulsores De todo lo que es Prevención Invertir en prevención Es ahorrar en enfermedad Y eso también Es un nabo comunicativo Que queremos trasladar En estilos de vida Obviamente La actividad física La alimentación Por eso Milagros Agurto Hoy es una profesional De gran experiencia Estará en el programa Brindando consejos prácticos No solamente Cómo Alimentarse bien Sino también De manera agradable Y dónde están ahí Esos mitos Y prejuicios Que nuestro Consumo tiene Porque creemos En alimentación saludable Y por supuesto En todo lo que vaya Alrededor De buenos estilos de vida Incluyendo la salud emocional Que hoy día Se ve tan afectada Por los graves problemas Que hemos venido Viviendo continuamente Con el COVID Hoy día con la inundación Y una serie De amenazas Y yo creo que la población Debe de conocer Porque el propósito De este programa Es llevar Insisto Un mensaje De bienestar Y salud A todos los peruanos Así es El día lunes 20 de marzo Entonces Se estrena Cuerpo médico Se reestrena En todo caso ¿Qué nos puede adelantar? Doctor Tejada ¿Cuál va a ser El menú Del día lunes? Bueno Si bien Queremos siempre Tener un componente De sorpresa Igualmente Le decimos Que no No comenzaremos El programa En interiores Sino nos vamos A exteriores Ahí donde está El problema A donde están Las necesidades A comenzar Un programa Afuera En vivo En exteriores Para estar Para estar en contacto Con la población Conocer De sus necesidades Escucharlos Y ver como podemos También llevar Un mensaje De ayuda De solidaridad Y de unión Porque efectivamente El TV Perú Es la señal Que une A todos los peruanos Y de eso se trata Que la salud Sea la herramienta Que nosotros llevemos A través De este Nuevo programa Así es Efectivamente Doctor Usted Tiene mucha experiencia En Lo que respecta A Salud ¿Cuáles son Los problemas Que Le preocupan En este año 2023 Y en esta temporada En la que Se vienen Registrando Lluvias Huaycos Y pues Lamentablemente El desborde De ríos ¿Qué problemas Son los que Aquejan A los expertos En este año? Mira El principal problema Que hay en el Perú Es como fortalecer El primer nivel De atención Eso lo hemos Hablado Muchísimas veces Como lecciones Aprendidas De la pandemia Esta tasa De letalidad Tan alta Que tuvo el Perú Por el COVID Es porque Nuestro sistema Merecía reforzarse En los niveles De base Nosotros queremos Tener la oportunidad De tener Un acercamiento Territorial Para fortalecer Alentar La práctica Cercana A la población Y para que Se adopten Estilos de vida Saludables Porque también No se trata Solamente De atender Enfermedades Sino ver Todas las determinantes De la salud El agua En tránsito La violencia Bueno Un sinnúmero De situaciones Que no necesariamente Son medicinas Pero que tienen Que ver Con componentes De la salud A eso se llaman Determinantes Sociales De la salud Y eso Creo que lo vamos A tratar aquí También Porque tenemos Que darle Una cuota No de responsabilidad Es una cuota De ayúdame Tú también En estar sano Juntos Entonces Creo que el programa Va a interactuar Mucho En ese lado Preventivo En ese lado De estilos de vida En ese lado De lo que significa Determinantes Sociales Y por supuesto También tendremos El apoyo Y la visión De expertos En sus especialidades Para llevar Un mensaje Que marque La diferencia En salud Y que se inspire Principalmente En el servicio A la colectividad Así es Y usted hablaba De fortalecer Los sistemas De salud A nivel nacional Que sigue siendo Pues un aspecto Crítico De lo que se necesita Para Tener sistemas De salud Resilientes ¿No es cierto? Lo que ocurre Es que cuando uno Habla de salud Casi siempre Se pone A pensar En que queremos Los hospitales Y los hospitales Si bien son necesarios Y hay que cerrar Una brecha De infraestructura Muy importante Pues lo inmediato Es ver Cómo Atendemos El 80% De la carga De enfermedad Que está En algo Mucho más sencillo Muchas veces En establecimientos De alta complejidad Pero sobre todo Con un capital humano Comprometido Con un cuerpo Médico De verdad Comprometido Con eso De lo que Todo el mundo Se enferma Y padece Que no encuentra Una cita En un hospital Entonces Creemos que Este programa No pretende Ser un programa De atender Que tiene Que tiene el cuerpo Médico En llevar un mensaje De salud De orientación Práctica Adaptada A su realidad Porque nuestro Perú Es diverso Y esa diversidad Tiene que ser La causa De nuestro Unión Así es Así es Doctor Y sobre todo Considerando Su experiencia Y también La de la doctora Roxana Cáceres Que este Lunes 20 de marzo Van a Van a Tener A cargo La conducción De el programa Cuerpo Médico Y tener esa cercanía Con el televidente Que muchas veces Doctor Hay que decirlo Cuando vamos A los centros De salud En la capital O nuestros corresponsales Nos reportan Desde el interior Del país Nos dicen De que De pronto Falta un trato Más amable Por parte Del servicio De salud En el sector Público Si queremos Alentar a nuestros Colegas A que Entendamos De que esto Depende mucho De nosotros La profesión Médica Es una carrera De servicios Y hay que hacerla Con calidad Con calidez Con cercanía Entendiendo Lo que la gente Realmente necesita Esa empatía Social Es tremendamente Importante Porque Peor aún Con las circunstancias Que vivimos En el COVID Vimos como La población Estaba muy asustada Los temas De salud mental Se gatillaron Si ya estaban Presentes En la sociedad Los problemas De trastornos De ansiedad De depresión Bueno Se hicieron más patentes Por la incertidumbre Que las circunstancias Ameritaban Y entonces Bueno También hay trabajos Brillantes El trabajo De salud mental Que realizó El Ministerio de Salud A través de estos Centros comunitarios Que se fueron instalando En el país Han sido Realmente no visibilizados Muchas veces Por las noticias Y fueron una labor silenciosa De muchos años A cargo de esta dirección General Que ha colocado Centenares De centros de salud comunitarios En todo el país Psiquiatras Psicólogos Que han amenguado Un poquito Lo que no se pudo Por ejemplo Atendiendo enfermedades A lo mejor Llegando oportunamente En otras contingencias Pues lo se hizo Con la salud emocional Parcialmente ¿No? Porque no se cerró Totalmente Pero se hizo Un gran trabajo Una tarea pendiente Y complementaria Por ejemplo Fueron El desatendimiento De las enfermedades crónicas Porque todo era el COVID Y dejamos de atender La hipertensión La diabetes Etcétera Y con ello La enfermedad renal Entonces Creo que hay Muchísimos temas Por tratar Y yo creo que van a ser Una gran oportunidad A través de este Programa De cuerpo médico Que llega Para marcar La diferencia en salud Así es Y nos imaginamos Que en esta Semana Que se va A estrenar Esta nueva temporada De cuerpo médico También se va a hablar Sobre La prevención De la tuberculosis Porque el 24 de marzo Se conmemora El Día Mundial De Lucha Contra esta enfermedad Doctor Es una triste realidad Que tenemos Un récord De tuberculosis Drogoresistente Y de gente Que se contagia Porque también Está el estilo de vida Está también Las condiciones De cómo la gente vive Cómo la gente se alimenta Cómo la gente se hacea Tenemos que pensar Claramente Y con seriedad En la ventilación De las áreas Esto ha sido patente En el tema del COVID ¿No? Entonces Eso creo que van a ser Temas prácticos Que la población Inclusive humilde De nuestro país Tiene que conocer Los conceptos De cocina mejorada De cocina En los Andes En el ánimo En el ánimo de decir Acá Cuerpo Médico Es un grupo De profesionales Inspirados En el servicio Y llevar La salud Y la unión A todos los peruanos Muchas gracias Doctor Alberto Tejada Quien desde el día lunes Junto con la doctora Roxana Cáceres Conducirán La nueva temporada De Cuerpo Médico Que va Irá De lunes a viernes De 10 a 11 De la mañana Siempre por la señal De TV Perú Doctor Tejada Muy buenos días Gracias por esta comunicación Muchas gracias Muy buenos días Y los esperamos a todos Ya saben El lunes A las 10 de la mañana Muy buenos días 7 de la mañana Con 53 minutos A esta hora Nos enlazamos Con nuestra reportera Lisset Ramos Lisset Adelante Radio Nacional En la noticia Nos encontramos En la zona de Santa Rosa Y el Valle de Jicamarca En Lurigancho Y es que esta es Una de las zonas Más afectadas Por el Pasto del Huayco También una zona Que venimos recorriendo Durante nuestra salida Es la zona de Paraíso Y Valle Sagrado Zonas de casas Membrechadas Casas de madera Algunas de material noble Que han sido Seriamente afectadas Y en esta zona Donde estamos ubicados Los vecinos Están preocupando Por realizar Trabajos de prevención Trabajos de Irrigación Generando Lo que son Muros de contención Con arena Con sacos Con bolsas de arena Y también Con la maquinaria Que ayudan A poder generar Caminos Precisamente Tenemos con nosotros A un poblador El señor José Que nos indica Y nos recalca La importancia Que es Generar El trabajo preventivo Bienvenido Bienvenido nacional Señor Bueno Señor Usted Me dice Que la zona Más afectada Es Valle Sagrado Y la zona De Paraíso ¿Cómo Está esta población Ante esta Inclemencia Trabajo preventivo El trabajo preventivo Antes de la emergencia Para que se pueda De alguna manera Contener La furia De la naturaleza Y también Que se desarrollaría Más adelante El niño Cosero Muchísimas gracias Por la información El señor José Es un pedido De que se pueda Atender A la población Infantil A la población Más Más desvalida En estas emergencias Información Para Radio Nacional Muchas gracias Alicedo Ramos Nuestra reportera Desde la capital Siete de la mañana Con cincuenta y cinco minutos Amigos De esta manera Ponemos punto final A esta edición De El informativo En breve Llega Diálogo abierto Muy buenos días Estos son Nuestros titulares Siete de la mañana Cincuenta y cinco minutos Siete y cincuenta y cinco En Radio Nacional El Comando Conjunto De las Fuerzas Armadas Informó que se logró La captura Del delincuente terrorista Conocido como Álvaro Seguridad externa De Víctor Quispe Palomino Camarada José Durante la ejecución De un operativo Denominado Orión La fecha De inicio De las clases presenciales En las instituciones Educativas públicas De la capital Sigue siendo El lunes 20 de marzo Precisó El director regional De educación De Lima Metropolitana Luis Quintanilla Más de dos millones De personas De cuatrocientos nueve Distritos de la costa Norte y Sierra Se encuentran en riesgo De verse afectados Por deslizamientos Huaycos U otro tipo De movimientos De masas Este fin de semana Advirtió El Centro Nacional De Estimación Prevención Y Reducción Del Riesgo De Desastres Cenepred La corte penal Por las lluvias En nuestro país Siete y cincuenta y siete En Radio Nacional Esto fue El informativo Edición Sabatina Retornamos con más noticias En cualquier momento Recuerde también Que puede encontrar Información detallada En nuestra página web www.radionacional.com.pe Quédese con nosotros Ya viene Diálogo Abierto Con Ricardo Alba Martínez Muy buenos días